¿Cuáles son todas las categorías? Hay diferentes causas de problemas en la espina. Normalmente las causas grandes, uno es artritis, con edad artritis puede causar problemas en los discos, problemas en los huesos, puede causar nervios que están pinchados de artritis. También a veces hay accidentes cuando pacientes cayó o otros tipos de accidentes que puede afectar la estabilidad de la espina, de una fractura o de un accidente, problema con los ligamentos, por ejemplo. Otras cosas, a veces hay problemas cuando es muy cuando los niños son jóvenes. A veces personas muy jóvenes tienen problemas en la espina que es genético. De nacimiento, de toda la edad tiene problemas en la espina porque es genérico. Es una otra causa de problemas en la espina. También en muchos pacientes y aquí en White Memorial tenemos muchos de estos pacientes, pacientes que tienen algo condiciones de inflamación como rheumatoid arthritis y otras condiciones que pueden afectar todas las coyunturas en el cuerpo. La espina también. Cuando usted habla de reumatoide y artritis, ¿estamos hablando nada más localizado en la espina o en todas las coyunturas? Normalmente la artritis que es más común es osteoarthritis en inglés. Y esta artritis puede afectar todas las coyunturas en el cuerpo y las coyunturas en la espina también. Otro tipo de artritis como rheumatoid, normalmente rheumatoid arthritis puede afectar muchas de las coyunturas en el cuerpo durante lo mismo tiempo. Hay un poco de diferencia también con rheumatoid arthritis es un problema con el cuerpo que hay más inflamación de normal en total. Doctor, la espina es bastante extensa, va desde el cerebro hasta la parte media que se puede decir del cuerpo. ¿Cuál es la que uno tiene que poner más atención, más precaución? Porque si uno se lastima esa área específica es bastante grave como uno se va a lastimar. ¿Cuál es esa parte? Mucho tiempo personas tienen problemas en el cuello y también en la espina. La diferencia en el cuello de la espina dorsal aquí más abajo es que en el cuello tiene la espina dorsal en total. Aquí más abajo tiene nervios, hay nervios individuales. Individuales, sí. Cuando personas tienen problemas en el cuello a veces es posible para causar compresión de toda la espina dorsal. Y cuando toda la espina dorsal tiene compresión entonces puede afectar problemas muy grandes en el cuerpo. Puede afectar la función de los brazos, de los manos, de las piernas y de la caminando. Muchas veces del tiempo más abajo aquí cuando un nervio está pinchado o cuando tiene problemas con uno o dos nervios puede causar problemas en una pierna o la otra pierna o a veces en el pie. Pero aquí en el cuello es un problema más grande cuando la espina dorsal en total tiene compresión. Doctor, así que cuando tenemos mucho estrés trabajamos mucho, nos cansamos, hay un dolor en la espalda, no podemos dormir. ¿Es debido a algún problema en la espina dorsal? Muchas veces del tiempo personas tienen este dolor en el cuello y también aquí en los hombros. Y no es dolor de la espina 100% de tiempo. A veces es común que personas con problemas en el cuello también tienen problemas en el hombro como artritis o como un rotator cuff tear. Pero también en los músculos que personas tienen aquí los músculos pueden inflamar y puede causar problemas también independiente de la espina.